Nosotros hoy estamos en una reunión muy importante para los forestales. Nosotros participamos de AUDEA, que es una organización que reúne a todas las facultades de Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Recursos Naturales, Zootecnia, en el marco de esa Comisión Nacional donde están todas las facultades. Estamos trabajando en los estándares de acreditación de las carreras. Entonces, en este momento, nosotros habíamos asumido la responsabilidad como una de las facultades integrantes y con más actividad de todas las redes de facultades de Ingeniería Forestal del país, en ser nosotros los convocantes para que esa reunión se desarrolle en el Dorado y en la facultad. Así que hoy nos están visitando docentes de la facultad de la Universidad Juan Bosco, que tiene sede en Esquel, que tiene la carrera de Ingeniería Forestal, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que tiene también la sede de la carrera de Ingeniería Forestal, está su secretaria académica y demás docentes de la Facultad de Ciencias de Recursos Naturales de Formosa, de la UNAF, Universidad Nacional de Formosa, nos visita la vicedecana y la secretaria académica, y de la Universidad Nacional de La Plata, que también tiene la carrera de Ingeniería Forestal. Bien, bueno, me decía, exclusivamente para revisar la carrera de Ingeniería Forestal dentro de la facultad, ¿sabes bien? Sí, bueno, nosotros desde hace un tiempo, todas las carreras que están en el artículo 43, que son aquellas carreras que tienen importancia y ponen en riesgo la salud y la vida humana, tiene que estar acreditadas la carrera. Entonces nosotros venimos en un proceso ya de acreditación, esta facultad particularmente ya tiene acreditada la carrera, ya es del segundo periodo por seis años, pero en función de las nuevas actividades reservadas al título de Ingeniería Forestal que figuran en esa resolución del Ministerio, lo que se tiene que hacer es fijar estándares para las futuras acreditaciones de la carrera. Entonces cada carrera que se abre o las carreras nuestras van a tener que estar adaptadas y adecuadas a estos nuevos estándares. Así que en estos días están trabajando intensamente en talleres, definiendo las actividades básicas y las actividades prácticas, la intensidad de las actividades prácticas y también los estándares para que respondan a esas actividades reservadas al título. Es una cuestión por ahí un poco confusa, bien técnica, pero tiene que ver con definir bien cuál es el perfil del Ingeniería Forestal, a qué actividades responde y cada carrera tiene que en primer lugar responder a esas actividades reservadas a nuestro título y en segundo lugar aquellos alcances que le dé la universidad, que eso sí va a depender de la inserción territorial de cada una de las carreras. Bien, ¿cómo afecta o en qué impacta a los futuros, pero sobre todo a los estudiantes actuales, si eventualmente hay una modificación de carrera o de parámetros? No, los estudiantes que están inscriptos con el plan actual seguirán con el plan actual, nosotros tenemos un plan que fue aprobado y tenemos una acreditación por 6 años, recién nos dieron este año la resolución, o sea que tenemos hasta el 2024, o sea que si va a haber algunos cambios más de fondo va a ser después de eso, lo que sí, en el 2024 nuestra carrera ya va a ser evaluada con estos estándares que estamos discutiendo hoy. Así que al estudiante por ahí no le va a afectar, si lo que vamos a hacer es ir tomando algunas medidas, incorporar algunas materias optativas que empiecen a fortalecer esas actividades reservadas al título.